No quiero ametro, esto es Salsa con Internacional Sabor Oye ve que rico Canta Agárrate Como podré disimular Si tu recuerdo me hace daño Me pone a ver a dar una, carna Yo no puedo ya contarlo Como podré disimular Si tu recuerdo me lastima Como quisiera evitarlo Y no sé cómo arrancarlo Sé que En el fondo su lugar Volver a fracasar así Y verme con el alma vacía Sin noche, sin día Fuiste tu que conmigo acabó Imposible amor Imposible amor Que tu me castilles que me hayas dejado Con este me hizo dolor De tantas que pasaron por mi vida Fuiste tu que conmigo acabó Porque tú, 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 mi reina, la reina, la que está y te veré Y si nadie me encuentra, te me vuelves De tantas que pasaron por mi vida, fuiste tú y esto me iba a acabar Imposible amor, imposible amor Que tú me quediles, que mi hoyo te quedó, con este me hizo dolor De tantas que pasaron por mi vida, fuiste tú y esto me iba a acabar Quise que fuera una mentira, pero esta es de día Quiero tu beso, quiero regreso, a que me mueres por eso, amor, amor De tantas que pasaron por mi vida, fuiste tú y esto me iba a acabar Porque tú, tú, porque tú, mi reina, la reina, la que te deberé Y si nadie me encuentra, te me vuelves Y yo, 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 espero, espero, espero ¡Suscríbete al canal! De tantas que pasaron por mi vida, fuiste tú y esto me iba a acabar Quise que fuera una mentira, pero esta es de día Quiero tu beso, quiero regreso, a que me mueres por eso, amor, amor De tantas que pasaron por mi vida, fuiste tú y esto me iba a acabar Soy necio, soy necio Solo por ti, por ti, por ti Por ti Caramba, la dirijo No, esto fue Internacional Zor Gracias, gracias No No